¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a Campañando. Oigan, como ya es viernes, ya estas alturas de las campañas y con tanta agresividad, yo ya mejor me pongo como Sandrita Cueva. Y ahora sí que literalmente Dios dirá. Entonces yo me voy por unas fresas con crema y ya luego discutimos. ¿Qué les parece? No, ya hasta bajaste el tonito de voz, aquí estamos tranquilos. Oye, no, pero son los últimos momentos de campaña, hay que lanzar trancasos, hay que lanzar balones, hay que lanzar sillas, Vicente, pero lo que sea en los últimos días de campaña, no vaya a ser que se les escape el voto. Siempre, jovenas, muy buenas noches, ya lo decías tú, lucha fratricida les vamos a tener el día de hoy. Pero yo creo que después del debate es donde viene lo más puerco de la campaña. Yo les pido que no se desanimen y salgan a votar de todos modos, pero nos falta ver lo más puerco de las campañas. Ay, ya estás tú como Mario Delgado, mejor vámonos a ver el resumen del día. No, diciendo que viene lo más puerco, con la pluma de Daniel Sánchez. La frentista Xochitl Galvez está segura de que en el debate de este domingo, ahora sí no la va a cruzazulear. No se lo pierdan, va a estar buenísimo, de verdad se los digo, después del partido del Cruz Azul y del triunfo de mi máquina, va a venir el triunfo. La doctora por su parte ya se puso pastelosa. Aquí te tengo tu cariñita. Desde lo más profundo de mi corazón, quiero refrendar mi compromiso con ustedes. Vamos muy bien, ahora nos toca salir a todas y a todos a votar. Este 2 de junio, sigamos haciendo historia. Y el tal Maynes prefiere echar mano de sus múltiples personalidades. ¿Qué tipo de Maynes eres hoy? ¿Maynes taquero? ¿Maynes futbolista? ¿Maynes sonriente? ¿Maynes bailador? ¿Maynes fit? ¿Maynes rock star? ¿Maynes pensativo? ¿Maynes presidente? Daniel Sanjeado, Fuerza Informativa Azteca. Ay, alguien sí va a necesitar un psiquiatra cuando se acaben las campañas. Nosotros por lo pronto. Pero bueno, oigan, ya lo decías tú, qué violento se está poniendo todo y a unos parece que quieren aprovechar el último debate como pasó ayer en Nuevo León. Fíjense, entre reclamos, empujones y un candidato ahí que ahora es del PAN, ¿no? ¿Ahora es panista? Ahorita lo mandamos a otro lado. Ahora es hijo de su fregada porque miren nada más qué violencia, de qué manera con su contrincante se le puso el tiro en este debate a Jenny Nuevo León. A los ciudadanos les robaron el 37% de los votos que están hoy en MC y en Morena. ¡Cállate, cállate! ¡No me puede acusar! ¡No me puede acusar! ¿Y eso tienes? ¿Ya lo conoces? ¡No me puede acusar! ¡No me puede acusar! ¡No me puede acusar! ¡No me puede acusar! Pues esto es un debate entre candidatos a diputados en Nuevo León. No, ya después de ver eso, no hombre, en Iztapalapa, se dieron caricias, se dieron cariños. Se dieron premios. Se dieron premios. Fíjate tú, lo que es que estés 21 años en un cargo popular, eso es lo que le echaron en cara a Leida a la vez. Muy bien. Es que a la vez iba ganando el voto cada vez, tú sabes. Y entonces ella dijo, claro, es la aprobación a mí. Una cosa bellísima, esta joya les queremos dar. Te traje un reconocimiento a ti que llevas 21 años, 21 años cobrando en el erario público siendo diputada. Alrededor de 500 mil pesos ganas mensualmente y no has contribuido en absolutamente nada. Ha sido por el voto directo de la gente. Si no tuvieran confianza en mí, no sería tantas veces legisladora. No, no, no. Bueno, y luego se equivocó y andaba diciendo que el Insabi era negocio cuando quería decir el Seguro Popular. Les hablaba yo al principio de la lucha fraticida, esta sucedió en San Luis Potosí, en Soledad de Graciano Sánchez, porque allá había un mitin de Morena con la gente de Soledad de Graciano. De Partido Verde. Pero estaba la que va de candidata de senadora de Morena, es la hermana de Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Seguridad Ciudadana. Bueno, ya le había tocado un problema en un evento y ahora llegaron los del Verde, porque ahí van separados Morena y el Verde, llegaron los del Verde a reventar el mitin y volaron las sillas, los golpes, las puntas, bueno, parecía aquello prisión en... ¡O no laboral! No, no, salieron corriendo todos. ¡Ay, no, 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 qué horror! Y en el caso hay unos que están más preocupados por lo que vaya a pasar en el fútbol, oigan, como Xochitl Galvez. Yo creo que está molesta porque pusieron el debate el día que jugaba el Cruz Azul, no le pareció. Santiago Taboada la fue a visitar, a desearle suerte para el domingo, y ella dijo, pues primero el Cruz Azul va a jugar antes del debate y luego hablamos. ¿Y la marcha? ¿Saben a quién vine hoy a visitar? Para que... Desearle todo el éxito al mundo y no tengo duda que va a ganar el debate el domingo a nuestra próxima presidenta. Ahí va a demostrar quién tiene las respuestas para que este país tenga seguridad. A ver, va a haber partido de fútbol, afortunadamente mi Cruz Azul va a ganar. Ay, Dios mío. Mira, mientras ella no la cruza, Soler, todo va a poder salir bien. Pero déjenme cambiar el tema porque Claudia Chainbaum tenía otras preocupaciones el día de hoy que subieron muchos videos en sus redes sociales, pero hacía actividades, ¿no? Porque se está entrenando ella también para el debate. Y entonces, nos dejaron este mensaje. Uno no debe de volver nunca con la novia tóxica o con el novio tóxico. No, nunca. La expareja tóxica nunca jamás, nada más que aquí pues la pareja es como que un dinosaurio, algo así. Hay relaciones que no necesitas en tu vida. Dile no al PRIAN. ¡Qué cosa! ¡Oh, qué bárbaro! Es que esa es la forma de hablarle a los jóvenes. Pero ahí sí, quien la tiene más estudiada digamos que es Jorge Álvarez y su campaña esta que ya ha debrayado, ha derivado, ha mutado en una campaña tipo rockstar porque ahora se fue al Festival de las Juventudes allá en Guadalajara, Jalisco. Y este evento que fue organizado por Pablo Lemus pues terminó siendo como el ICD o como el Corona Capital o alguna cosa. Era un festival de rock y estos ya querían incluso surfear arriba del público. Véanlos, nada más. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Oye, Jacinto, Jacinto, metalero. No, pues los niños los dicen, el concierto, óyeme. Qué cosa que detrás. Pero bueno, oigan, vieron que desde ayer ya circulaban todas estas versiones de que se podía bajar a Sandra Cuevas de su candidatura al Senado después de que la Corte se negara a revisar una controversia constitucional que ella misma promovió. Bueno, pues por eso les digo que ella se fue mejor por unas fresas con crema, allá cerca de donde estudió la prepa, porque solo Dios dirá. Yo aquí, muy preocupada, a ver qué va a pasar con mi candidatura. Entiendan, en la vida a uno le pasa lo que Dios quiera que pase. ¿Por qué te preocupas? Bueno, y aquí el tribunal quiso que se quede con su candidatura, porque era realmente una... La controversia va de otra cosa, si ya va a ser candidatura. Además, oigan, pero déjenme decirles, así como ella trae la buena ondita, también está la fiebre malita, o sea, de malito, de alito moreno. Se está contagiando esta cosa de, y si tú no haces tal declino y no sé qué tanto. Entonces, ahora fue el turno de un panista, de Andrés Sánchez, que dijo que él renunciaría a su candidato, digo, a su candidato, él renunciaría a su puesto o a su cargo popular, como Alito hizo, si le prueban que de verdad quieren aumentar el precio del metro. Eso le dijo a César Cravioto en un debate chilango. A ver, diputado, vamos a aclarar eso de una vez. Si tú encuentras una sola publicación donde el pan quiera subir el metro, yo renuncio a mi candidatura. Si no la encuentras, tú vas a renunciar a la tuya. ¿De acuerdo? ¿Le entramos? Va, va, va. Aplicará tarifas preferenciales diferenciadas. O sea, quien no tenga, quien no cumpla con ciertos requisitos, puede cobrarles 10, 15 pesos. Eso no dice de ahí. Cada quien sube el da. Cada quien sube el da. Exacto. Cada quien sube el da. Hay diferencias para arriba y diferencias para abajo. Exactamente. Vámonos hasta Sonora porque esta noticia sorprendió a algunos, como ustedes, al mediodía yo las vi y estaban que no lo creían. No, alarmada. Pero es que Eduardo Burz, lo recordamos, exgobernador de Sonora, era brillista de toda la vida y brillista de los de Hueso Colorado, pues estaba de repente ya en un encuentro ahí con muchos naranjas y dijeron, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y dijo, ch, quietos, quietos. Él dice que el pato, el pato de Lucas es muy amigo de él y que hacía años le había prometido que cuando él compitiera para el Senado él lo iba a apoyar. También dijo que va a apoyar a Chóchil, pero que él no deja de ser brillista. Y tampoco unos huevitos revueltos en la mañana. ¿Produce huevos, no? Sí, pues es el empresario con más huevos en este país. Y sigo siendo periodista. Entonces me dirán, ¿y qué pregado se está haciendo aquí? Yo le dije al pato, cuando me dijo que iba a ser candidato a senador, que contara conmigo. El que pertenezcas a un partido no te obliga a votar ciegamente. Esos tiempos ya pasaron. México ya cambió. Bueno, es el nuevo México, ¿verdad? Diría Maynes. Oigan, allí en Yucatán, un grupo, hablando de los que, ¿qué importa una cosa no te impide apoyar a la otra? 120 líderes morenistas se sumaron al Partido de Acción Nacional. Y de una manera, como simbólica, ya lo hemos visto suceder, allí en Yucatán pasó esto, pues aventaron la camiseta. Les invito a quitar esto, porque esto nada más fue de pantalla. Nosotros queremos trabajar limpio y honesto para nuestro canacín. ¡Ay, tan bonita su blusa de abajo! Oigan, fíjense que en Morena lo que les gusta son los golpes, pero con pesos pesados. ¿Se acuerdan que el día de ayer Claudia Cheyma mandaba presumiendo al Canelo? Ven para aquí, ven para acá, yo te traigo. Bueno, pues Mary Pozos, que es su candidata, que es su coordinadora allá en el estado de Jalisco y que se ha encargado de la campaña, pues se fue a boxear con Irma, la güerita Sánchez. Y te digo, ¿en dónde? ¿En dónde? ¿En dónde el Canelo alguna vez entrenó, Vicente? Eso es nivel. Mary Pozos está lista para ganar el Distrito 11. Quiero entrenar con la güerita Sánchez, que está en el equipo con nosotros, campeona. De aquí han salido grandes campeones, como el Canelo, Chololo y también la propia güerita. Y de aquí salí campeona yo. Nos vemos el 2 de junio, porque vamos a ganar. Nosotros tan contentos que siempre nos ponen los debates y que aquí nos hacen tan felices en lo que le presentamos a la gente, pues de Matamoros no vamos a tener nada. ¿Tú tienes, Ramón? ¿Por qué? Pues es que Roberto Lee, que es el candidato allá en Matamoros por Movimiento Ciudadano, enseñó un oficio. Los otros dos candidatos no quieren debatir con él. Dice que Beto Granados, que es el de Morena, y Leti Salazar, que es la del PRIAN, que no quieren, y dice, bueno, si no pueden debatir con uno mientras somos candidatos, ¿cómo van a enfrentar a la delincuencia? Ojo, lo que hay que enfrentar, Maulipas. Mira si lo dice él. Beto y Leti no aceptaron debatir. Si Leti no tiene el valor de debatir conmigo, ¿ustedes creen que va a tener el valor de enfrentar a la delincuencia? Si Beto no tiene la capacidad de debatir conmigo, ¿ustedes creen que va a tener la capacidad de gobernar Matamoros? Ay, bueno, oigan, vámonos mejor a Guanajuato, donde la candidata a la gubernatura por Movimiento Ciudadano, Yulma Rocha, acusa al Partido Acción Nacional de ser una simulación en materia de diversidad. Hoy, que se conmemoraba el Día Internacional contra la Homofobia, dice que en el PAN, que el gobernador va a empezar ni una sola iniciativa en favor de la comunidad. Hace tres meses se aprobó la Ley de la Diversidad. Sin embargo, el gobernador se niega a publicar esta ley. Nuevamente, el doble discurso del Partido Acción Nacional, que con singular alegría ondean las banderas multicolores en los eventos electorales. Oigan, ¿ustedes han escuchado que para gobernar se necesita mano izquierda? Sí. También se necesita mucho brazo. De verdad, muchísimo, porque eso es lo que nos está diciendo Miguel Torruco en su campaña. Tira bien fuerte, atínale. No sé bien cómo te dé votos, pero de que la gente salga a las ventanas a cachar la pelota, pues sí. Oigan, lo que... Bueno, aquel que fuera una gran promesa de la política que no se dio, Pedro Kumamoto, tuvo un gran sketch en sus redes sociales con estas señoras que se llaman las Doñitas de Provi, que son un par de viejecitas que apoyan a Morena desde hace muchos años. Muy riquitas, ¿no? Allá en Jalisco, muy millonaritas. Y tuvo este bonito sketch. De hecho, disfrútelo usted de hoy, que es viernes. Ave María Purísima Luz, este teléfono no había vuelto a timbrar desde que nos habló López Obrador. Ave María Purísima, voy a ver quién es. Cuálgale, Hortensia. Déjame ver quién es. La voz se le oye muy confiable. Soy Pedro Kumamoto. Es un honor que me tomen esta llamada. Me significa mucho. Ya me dijo quién le marcaba. Ay, chicos, pues bueno. Ya nos vamos. Tenemos debate. Mañana te vemos. Ay, mañana, esos sábados. Si tienes debate tú al domingo. ¿Tú, Vicente, qué tienes? No. ¿No? No veo por qué no las vea a las dos en cada una de las cosas. No se vayan a ver.